Hola, ¿qué tal? Me pareció en este video va a ser bastante corta y hablaré bastante rápido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como todos siempre me han dejado sus preguntas de cómo hago mis ilustraciones, técnicas, pasos y esas cosas, hace unos días decidí grabarme mientras hacía uno de mis sketches anteriores. Y bueno, se los voy a dejar en este video. Sé que no es un video tutorial ni nada por el estilo, pero es un comienzo para empezar a hacer videos de este tipo. Así que quiero que en este video comente muchísimo sobre cualquier duda o sugerencia si quieres ilustrar o va por ese camino. Déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia acerca de la ilustración, técnicas y todo aquello acerca de lo que siempre me están preguntando. Para que yo en el próximo video ya tenga el tema escogido y podamos hablar de eso y todos seamos felices. ¡Felices de todo! ¡Abracame! Así que no te olvides de dejar tu comentario y recuerda darle like si quieres porque puedes darle like. Así que los dejo con el boceto que hice hace unos dos o tres días atrás y espero que les guste. ¡Abracame! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.